El mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que imaginó llevar más de mil canciones en sus bolsillos. ¿O qué pasaba por la mente de quien pensó que sin cables era más divertido? ¿Jugamos? ¿O el que vio que movilizarse no tenía por qué dañar el planeta? En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, de lo que se conecta contigo. Porque generamos y transmitimos energía eficiente, llenos de innovación, para que sigas disfrutando todo lo que quieres. Dile hola a la nueva era de la energía. Celsia. La energía que quieres.